El Fat Frichat viene en dos tamaños, 6 centímetros y 7 centímetros. El de 7 centímetros te lo recomiendo para dorado o para algunas pescas más potentes. A veces sacas tarariras grandes, están usándolo mucho para la pesca de tarariras azules en Uruguay. El de 6 centímetros es ideal para la pesca ultralight o para la pesca de dorados más chicos o especies más chicas. Podés sacar chafalotes, pirapitá, pico pato, pacú, le cambiás un poquitito los anzuelos para el pacú que tiene dientes gruesos y enseguida los vas a poder sacar con el Fat Frichat.